...tomando ubicación en 7 y rumbo a su partidor en 8. Largaron el Clásico Paraguay. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado, tiene una pista la competidora número 8, City Glan apareada con el número 6, Sinalina, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 2, Minnesota, Clay, muy cerca de los punteros, corre el 4, 30 de clase y por el 8 de la pista, el 1, un clásico, los competidores en la serial indicatoria de los 600 metros continúan la lucha en la delantera, por el centro de la pista lo viene haciendo el 2, Minnesota, Clay, muy cerca de eso, corre el 8, City Glan viene ganando terreno en 6, Sinalina, abierto se viene desempeñando en busca de los puestos, vanguardia rápidamente el número 7 de Roberto, luego viene corriendo por el lado interior de la pista, el 1, un clásico descuento a los competidores, los últimos 120 metros de carrera, continúa la lucha en la delantera por el lado interior de la pista, lo viene haciendo la competidora número 6, Sinalina, le va estirando ventaja a lucho, City Glan descuento allá, los últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el número 6, Sinalina, clara ventaja sobre el número 8, City Glan, y cruzaron el disco.